Hola de nuevo, hoy voy a hacer algo que abandoné hace un montón de tiempo que es grabar con maquillo no me voy a decir tutorial porque tampoco creo que me maquille bien pero bueno, si le sirve a alguien pues guay y no sé por qué me estoy viendo super rara en la pantalla no sé si está grabando HD, pero está en HD y bueno, este es el maquillaje después de 20.000 horas pero bueno pues si os sirve, pondré la voz en off y ya visto que no me puse corrector porque me suele pasar que cuando me echo el corrector de ojeras de naranja luego se me olvidó echar el otro porque me veo bien más o menos y entonces igual y eso es todo, espero que os guste y os sirva de algo y sea útil empezamos usando el Premier de Nas, el de los párpados este es muy bueno por si tienes párpados, es muy graso, es muy caro pero que hunde mucho y es el mejor del mercado, creo yo y bueno, despando con el dedo y espero que se asiente un poco y ya paso al, digamos, siguiente primer o cosa es que no sé cómo decirle lo que síndo voy a usar es el Pro Longwear Paint Pot este de MAC que es un producto buenísimo y lo he comprado en color piel y lo que hago es echarlo por todos los párpados desde las cejas hasta las pestañas para igualar el tono que sea como un corrector, sin que sea corrector y que sea más, menos pesado y esto ayuda a que duren las sombras muchísimo o sea, flipáis con el combo de estas dos coproduzos ahora lo que vamos a empezar ya es con las sombras yo uso esta paleta que quiero acabar de una edición de hace mil años de Navidad de Too Faced y empiezo por el color gris no es muy plateado, pero es así un gris bastante bonito en todo lo que es el párpado móvil lo aplico así sin mucha precisión porque luego los bordes y todo esto se van a difuminar con una brocha difuminar o sea que sin miedo las brisas y estas rositas que estoy usando son de Too Faced por si os interesa ahora usamos la angulosa pero de corte redondo bueno corte, sección redonda en lo que es la cuaca la marcamos con un color un poco más oscuro que viene de la paleta y bueno, yo tengo que tener mucho cuidado porque entre que tengo los ojos encapotados y que tengo poco espacio como me descuide llego hasta las cejas solo aplicando lo que es esta sombra digamos rodeando el párpado móvil es un poco complicado para mi maquillarme los ojos y más cuanto a mi permetropía y no veo de cerca luego ya con la brocha difuminar pues difuminamos las transiciones para que quede todo más suave e integrado y ahora con una brocha de punta pincel de Zoeva en este caso usamos el color negro mate para como la profundidad hacia el párpado móvil y lo vamos como de la esquina abrogando hacia adentro y una vez aplicado cogemos otra vez la brocha difuminar y digamos que difuminamos e integramos todo el maquillaje bueno, en este caso la sombra negra y ahora cogiendo otra brocha normal de sombras pues cogemos un color muy claro con un poco de shimmer para iluminar el arco de la ceja y también nos va a ayudar un poco para la transición entre una parte y la otra de las sombras bueno, entre los dos colores y ahora usamos el eyeliner de punta pincel de Katopendi para hacer el eyeliner que lo hago fuera de cámara porque si yo no me sale lo bueno de maquillarse primero los ojos es que luego puedes fácilmente retirar excesos o cosas que se hayan caído o manchas hacemos ahora pues la máscara de las pestañas yo en este caso uso la Better Dance 6 de Too Faced y lo que hago es echar una capa generosa luego voy a usar unas fibras de Essence que ya no las venden no sé por qué las retiraron del mercado que es para ganar más volumen y bueno un poco de longitud y este proceso se acaba con otra capa encima de máscara de pestañas porque la verdad quedan las pestañas blanquitas con las fibras entonces esto hay que taparlo y que no se vea el blancuzco y por experiencia si os quedan algunas fibras encima de las mejillas luego las discotecas con la luz ultravioleta se van a ver así que cuidado con ese tema con esa imagen no satisbol Vale, ya pasamos a los primers de la cara El primero que vamos a usar Es para matificar Que entonces lo uso en las zonas que tengo más Que me sale la grasilla Que es la nariz y un poco la barbilla Entonces ahí aplico ese primer Luego uso otro primer Que es este de Catrice Que lo uso en las zonas donde quiero que quede La piel más lisita No por pros, sino más que nada porque Como que se me marcan más las arrugas O no sé cómo decirlo Pero con las zonas se me lleva quedando un poco rara la base de maquillaje Y con este primer Pues hago que me dure más tiempo La base de maquillaje en perfectas condiciones Yo ahora uso el de LL Girl El corrector naranja El aplicador no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay Y con una brocha de correctores De este caso, ¿cómo se llamaba? Ecotools Pues voy difuminando el naranjita este Y esto es una maravilla Para disimular las ojeras Super, 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 super oscuras Como las que tengo yo que veis Y vais a ver que luego no uso el corrector Porque se me olvidó Y queda bastante apañada la cosa Ahora, para hacer mi tono de base de maquillaje Tengo que usar dos de Born This Way de Too Faced Que uso el Porcelain Y el Snow Uso mitad y mitad Y esa es mi mezcla De color de piel de ahora mismo Y con una Beauty Blender Pues voy aplicando a toquecitos O sea, no voy a insistir más en esto Porque todo el mundo sabe cómo se usan el Beauty Blender Si os fijáis en las zonas donde está aplicado el naranja Aplicando el... La base de maquillaje encima Pues se nota... O sea, nada Nada Queda super disimulado Todas las ojeras y oscureces Y ahora uso la punta de la Beauty Blender Para las zonas como más angulosillas Esquineras y el bajo de... Bueno, y debajo de los ojos Que es una zona un poco conflictiva para mí Para maquillarme Porque tengo muchísimas arrugas de nacimiento en esa zona Entonces es... Como súper complejo Porque si te metes por ahí Todos los productos Que se enmarcan a veces más las arrugas Pues intento tener Esa zona súper súper hidratada Para intentar minimizar las arrugas Cosas que es imposible Porque las tengo de nacimiento Pero bueno Se intenta Ahora sellamos con polvos matificantes En este caso es Free De hecho unos pocos en la tapita Y luego me hago un mini baking de estos En lo que es debajo de los ojos La verdad es que no uso mucho Que ya veis que no se queda blanco Como otros youtubers Pero este gesto Tan simple Consigue Que me dure inamorable Lo que es el maquillaje de abajo de los ojos Luego con una brocha Pues matifico el resto del rostro Con los mismos polvos Los de Dainish Free Son los polvos muy baratos Y que a mí me encantan Son muy buenos A mí me parecen muy buenos Vamos Volvemos a la paletita esta De Too Faced Y cojo el color que es violeta Para hacer el Bueno Maquillar Por lo que es el párpado inferior Que llevo unas líneas súper finitas Lo intento hacer Las veces se da brocha tan fina Porque claro Con las pedazas rugas Que tengo debajo Tampoco quiero Maquillar mucho esa zona Y que queden más marcadas Y Como incidir en esa zona Y que la vista Se te vaya a esa zona Que al final Acaba se me da arreglando Pues estropeando Y luego con este Que tiene forma de pincelito O sea finito Así muy fino A la punta Uso un color Muy tirando blanco En lo que es el animal Para iluminar Ahora sí que sí Están los Ojos Terminados Esto lo iba a echar Pero al final Dije Decidí que no Porque soy así Cambio de planes Así que ya lo enseñaré En otro vídeo Y ¿Qué pasa ahora? Que ya no me acuerdo Ah, las cejas No tengo No lo enseño el producto Porque Son unos polvos de cejas Que sacan al principio De todo De S O sea Es una sombra mate No tiene nada Científico Por tal La tengo de potada Y ni siquiera os puedo enseñar Como el empaque original Y no sé si la siguen vendiendo Pero hoy en día Hay como Muchas alternativas Y esto lo hago Para rellenar las calvitas De las cejas Más que nada Ahora pasa el contorno Que uso esta paleta De Too Faced Que O sea Too Faced De Que de Bondi Que me encanta Porque es buenísima Y ya os aviso Que en este maquillaje Se me fue un poco la pinza Y eché de más Pero bueno Vosotros echad menos Bastante menos Y me encanta Porque es que me gusta muchísimo La cara mate Y todos estos Iluminadores Y Y de contorneo Son mates Y me parece Una paleta Maravillosa Y luego Sumo el toro Un poco más cálido De la parte de arriba Como para Hacer una transición Así un poco más No sé Entre Lo que es Mejillas y tal Que me gusta más Y esto lo hago Para disimular La papadilla Con el más oscuro De todo Y cojo también Un poco el cálido Para darle Debajo del labio Para como dar Sensación de que son Labios carnosos Hacer como Una sombrita Y ahora con una brocha De Iluminación Bueno De iluminadores No sé Cojo el color claro Y ilumino Bajo los ojos Yo cojo iluminado Este de ese Es de la Ñera Conga Que ahí está Que es lo único que tengo Que brilla Es así como Doradito sutil Y hago pues Como rodeando Los ojos Y la parte superior De las mejillas Que es lo único que uso Con iluminador Digamos que brille Yo le uso Este colorete Que también está Super descatalogado De esas Que es un color Como muy natural Rosita Que me encanta Y bueno Ya veis que lo poco Que me queda Y me doy colorete Así a saco Porque a mi me gustan Los coloretes Como de entorros De verdad Ahora que veo el vídeo Me eché demasiado Contorno Yo le uso este El labial Que es un rosa nudo Muy bonito Que del año De la conga De Urban Decay Me gustaría encontrar Un color parecido Pero es que no tengo Ni idea Cuál podría ser Y eso Ojos marcados Labios bastante nudes Y listo Yo lo acabo con Agua termal Y Arreando Ah no No, arreando Se me ha olvidado De este paso Pongo un poco De lápiz de ojos Blanco Waterproof En la línea Del agua Para que parezca Un poco más grande Es que todos los ojos Bastante chiquitos A lo mejor Si no os gusta Podéis usar un color carne Pero yo uso el blanco Porque es así Un poco Dramática Por así decirlo Con el maquillaje Y creo que ya Si que ahora si Es el último paso La verdad Es que no os gusta